No os pido que no seáis tramposos porque es algo que va innato, pero por lo bueno decís quién ha ganado. Mira, da igual, era para hacer una final de oro una final de plata. Sin peto contra rojo, no. Sin peto, no lo quisiste, sin peto. No, ya sé que era sin peto, pero sin peto contra verdad es que va de rojo y rojo contra azul, ¿vale? Eso sí, una cosa, que son dos pasos, no dos pasos atrás de otro, ¿vale? No, no, mira eso, que solo se pueden dar dos pasos por tesoro. Que solo se pueden dar dos pasos por tesoro. Vale, vamos, pasamos. No, 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 no. La he puesto allí porque aquí ya está rajado. Sí, la he puesto allí porque allí es partirla, tío. ¡Vamos! ¡Maldita! No, 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 no! ¡Tiene que ser mejor! ¡Tiene que ser mejor! ¡Joder mío, ah! ¡Eh! ¡Echo caer, peor! Vale, saquen otras. Sí, por favor. No quiero aquí, aquí no puedo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!